Consejo Para ti Tal como Jesucristo Se entregó a sí mismo por ella Para santificarla Dio su vida por la iglesia Le digo a los maridos Llamen a sus mujeres Como a sus propios cuerpos Los cuiden y los sustenten Como a sus propios cuerpos Los cuiden y los sustenten El que encuentra esposa Encuentra el bien Cuando ella es feliz Soy feliz también El que encuentra esposa Encuentra el bien Cuando ella es feliz Soy feliz también El que encuentra esposa Encuentra el bien Cuando ella es feliz Soy feliz también El que encuentra esposa Encuentra el bien Cuando ella es feliz Soy feliz también El que encuentra esposa Encuentra el bien Es frágil Como a tu heredera De la gracia de la vida Para que tus oraciones No tengan ningún estorbo Vivamos sabiamente Y nos oirá el Omnipotente Vivamos sabiamente Y nos oirá el Omnipotente El que encuentra esposa Encuentra el bien Cuando ella es feliz Soy feliz también El que encuentra esposa Encuentra el bien Cuando ella es feliz Soy feliz también El que encuentra esposa Encuentra el bien Cuando ella es feliz Soy feliz también El que encuentra esposa Encuentra el bien Cuando ella es feliz Soy feliz también El que encuentra esposa